El libro que vamos a presentar mañana en Cibesi, Universidad de la Tierra, se llama Autonomía y Educación Indígena, las Escuelas Zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, México, publicado recientemente por la editorial Avia Yala. Lo estaremos presentando con Jérôme Bachelet, Rosaluz Pérez y Juno López en un marco de discusión amplia sobre qué significa para los pueblos la educación autónoma, la autonomía en la educación, qué significa y qué transforma en sus vidas. Creo que podemos partir de la observación siguiente. Una educación autónoma forma parte de un marco más amplio de trabajos, Atletic, como dicen en Celtal, de trabajos que transforman la vida cotidiana de los pueblos. Pueblos que están en lucha para mejorar el pueblo, como ellos dicen, para mejorar la tierra, para tener una vida mejor y vivir bien. Pero lo que es importante destacar es que la autonomía forma parte de un movimiento más amplio donde están relacionados los distintos sectores. formarse a nivel educativo apoya a la transformación de la salud y también la educación se relaciona con la esfera económica, la producción desde el campo, la producción de la tierra. Y sobre todo lo que es interesante en el contexto de la lucha de los pueblos zapatistas en Chiapas es darse cuenta que la educación está puesta al servicio de la resolución de los problemas cotidianos, es decir, resolver las demandas que tienen los pueblos, en términos de vivienda, en términos de salud, en términos de organización propia. Y es interesante ver que en las escuelas, en los trabajos de los niños y de los promotores de educación, vemos que el tema de la tierra, de la lucha por la tierra, cobra un lugar importante. Por ejemplo, la cuestión de la tierra es un tema de estudio, pero al mismo tiempo un tema de reflexión, de aprendizaje lingüístico, pero también de aprendizaje matemático. Por ejemplo, cuando los niños de las comunidades autónomas trabajan desde la demanda tierra, estudian palabras que tienen que ver con su propio contexto. Tenemos ahí un aprendizaje situado, situado en el espacio, en el tiempo. Una de las palabras generadoras que utilizan los promotores de educación, pues es por ejemplo la palabra machete. Ma como mamá, che como che Guevara, te como el té de limón que nos tomamos. Y luego, pues para los niños más avanzados, pues he observado que se enseña con base en ejercicios, otra vez situados en el espacio, en el contexto. Por ejemplo, van a redactar un poema para la madre tierra, o van a redactar un ejemplo de lo que podría ser una denuncia, denuncia por despojo de tierra, por violación de derechos humanos. Y el tema de la tierra también sirve para aprender las matemáticas, medir parcelas, medir cosechas. Y por supuesto, es más difícil enseñar otras disciplinas, pero los jóvenes compañeros zapatistas, promotores y promotoras de educación, están resolviendo el tema de la enseñanza de las ciencias, de la historia, también, gracias a una gran imaginación pedagógica, gracias a un proceso de investigación que ellos mismos hacen en las comunidades, junto con los adultos y los mayores de las comunidades. En las asambleas reciben orientaciones, también los comités de educación les dan consignas y orientaciones sobre lo que importa aprender para el pueblo defender. Por ejemplo, les importa mucho a los compañeros bases de apoyo zapatistas conocer la historia de la lucha por la tierra en la zona donde viven, pero también conocer las demás luchas que ha habido en los últimos siglos en México y en América Latina. He escuchado, por ejemplo, en salones de clase en Celtal, el promotor, hablar de la lucha de los campesinos, trabajadores agrícolas sin tierra de Brasil, del MST, y también conocen otros conflictos que hay en el mundo, porque uno de los objetivos de esta educación es una educación para la paz, para la convivencia y mejorar las vidas. Enseñar las ciencias también es un reto, pero desde el contexto mismo de las comunidades, logran articular distintos conocimientos y saberes locales, saberes generales, vaya, universales con comillas, gracias, por ejemplo, a problemas concretos, como el siguiente, es importante mejorar la fertilidad de la tierra, pero como desde el estudio podemos encontrar abonos fertilizantes, que no sean químicos, que no cuesten, y que mejoren la producción y también la alimentación. De hecho, la alimentación es uno de los temas que los niños también trabajan mucho en las escuelas. Por ejemplo, aquí en la foto de la portada, es una foto de un compañero, Jean, de Francia, que tomó en el 2005, estamos aquí en el frijolar de la escuela autónoma, y los niños nos enseñaron cómo trabajan el frijol, y el frijol, pues, lo cosecharon, lo cultivaron y lo cosecharon de acuerdo a las prácticas locales, de agricultura campesina, y también hicieron, pues, ¿cómo decir?, ejercicios de matemática, ejercicios de lectoescritura, sobre este tema del frijol. Lo bonito que podríamos comentar hoy es que algunos de estos niños que aquí tenían en la foto 8 o 9 años, pues, hoy tienen cargos destacados en la comunidad. Uno tiene el cargo de Yugun Ataletic Wacash, el cargo de nuestras vacas, o sea que las cuida para la comunidad. Otro ya es promotor de educación, y entonces, pues, ya estamos en 2012, en un marco, en la selva lacandona, un marco de la autonomía educativa, donde los primeros niños que estudiaron después del conflicto, después del 94, perdón, pues, hoy tienen cargos y han sido formados desde la educación autónoma. Y, pues, lo que podríamos comentar también es sobre la figura de este promotor de educación. Ahora estos son niños que no han, son jóvenes, jóvenes adultos, que no han estado escolarizados, que no pasaron por una escuela oficial, y que, pues, crecieron en la resistencia, que entienden el contexto en el cual están. Y este promotor de educación, pues, como bien se sabe, no tiene plaza, sino que tiene un cargo. Uno de ellos me comentó un día que es un cargo infinito, hasta que el cuerpo aguante, hasta donde, pues, uno pueda entregar a la comunidad lo que sabe. Es un compromiso, un compromiso de todos los días, es decir, un don de sí mismo, una entrega a la comunidad. Y al mismo tiempo, es un trabajo que tiene que ver con una militancia dentro de un proyecto, un proyecto político, zapatista, autonómico, un proyecto impulsado desde los municipios autónomos, y que tiene distintas versiones a nivel comunitario. Nos podemos encontrar en un mismo municipio autónomo a distintos proyectos comunales, comunitarios de educación. Y estos proyectos están coordinados a nivel de región, a nivel de caracol, donde se da un proceso de formación de los promotores, en el cual vemos que son los promotores con más experiencia, 10, a veces 15 años, que hoy están formando a los promotores más jóvenes, nombrados por sus comunidades, en asamblea, pero también que pueden ser removidos, que pueden ser, pues, despedidos, vamos, por la misma asamblea, tal como es explícito en los Acuerdos de San Andrés. Los Acuerdos de San Andrés tienen en los tres documentos una parte de copy-paste, de copiar-pegar, y se repite una frase interesante, que los pueblos indígenas de México tienen el derecho a que el Estado les asegure una educación de acuerdo con los valores, los conocimientos y los modos de organización que son propios a las comunidades y a estos pueblos. Y hoy vemos que, pues, estos Acuerdos de San Andrés están aplicados de manera unilateral en las comunidades autónomas. Otro punto interesante de la lucha zapatista por la autonomía en la educación es que pone de relieve y se basa en las estrategias propias de los pueblos con miras a su futuro. Es decir, que privilegia las prioridades, los intereses, las necesidades que tienen los pueblos para avanzar, para seguir caminando. Y entonces, lo rico es que esto permite una democratización del campo educativo, permite que los actores, los sujetos que están en el corazón del proyecto zapatista tengan miras hacia el cambio de las estructuras de dominación desde la resistencia propia. Es decir, que van surgiendo nuevas formas de hacer política y en lo que nos interesa aquí en este libro son las nuevas formas de hacer educación. Desde la comunidad, desde la subjetividad de los actores, desde sus identidades múltiples, identidad social campesina, identidad cultural indígena y identidad política zapatista. De ahí, vemos que la cuestión de los derechos, la enseñanza de los derechos es algo fundamental. Y cuando ellos están hablando de una educación verdadera, como el proyecto educativo del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ahí tienen un, desde el año 2002, un proyecto bilingüe escrito en las dos lenguas de varias páginas en el cual plantean las bases, los fundamentos de esta otra educación. Una educación insumisa, una educación que no mira hacia abajo, arriba, sino que mira hacia abajo, que retoma las necesidades y las demandas de los pueblos. Cuando hablan de educación verdadera y de enseñar la verdad, ¿de qué verdad estamos hablando? ¿Puede haber una educación verdadera? Y luego de un pequeño análisis en grupos de discusión con los compañeros, hemos llegado a la siguiente conclusión. Cuando queremos enseñar la verdadera historia, por ejemplo, o la... Estamos queriendo enseñar una historia que es la nuestra, una historia propia, la que vemos desde nuestra mirada. Una educación verdadera, entonces, sería una educación propia, una educación que enseña el cómo miramos al mundo con nuestros ojos. Es decir, que la educación que enseña la verdad es una verdad, bueno, es una información, unos conocimientos, unos saberes construidos por los propios pueblos y son ellos que los valorizan. De ahí vemos también que la educación autónoma valoriza la lengua, las lenguas propias. He observado salones hace varios años donde los promotores enseñaban en varias lenguas, lenguas mayas emparentadas entre ellas, ¿no? Como el Tojolabal, el Tzeltal, el Tzotzil. Y también los pueblos tienen sus propias estrategias para la enseñanza de la lengua como primera lengua de aprendizaje de los niños. Por ejemplo, en una comunidad de tierra recuperada, es decir, en un nuevo poblado, como los llaman, en la selva la candona, la comunidad nombró a dos promotores, un promotor que habla Chol y otro que habla Celtal, y entre ellos enseñan la primera y la segunda lengua, ¿no? La segunda lengua sería la otra lengua indígena y la tercera sería el español, ¿no? Entonces, un aprendizaje desde las lenguas, desde las formas de ver el mundo que tienen los propios pueblos, ¿no? Y una educación finalmente para defenderse, ¿no? Para defenderse a sí mismo como pueblo, defender las tierras que les pertenecen y también defender una visión del mundo que ellos, que con ellos podríamos llamar una visión muy otra del mundo, es decir, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo donde las injusticias no sean el pan de cada día, ¿no? Y lo que nos interpela como investigadores, como miembros de colectivos, de organizaciones que apoyamos a los pueblos zapatistas, es este entusiasmo, estas ganas de hacer avanzar las luchas de sus pueblos, ¿no? Cuando observamos a los promotores en sus actividades cotidianas, vemos que hay una entrega total a la educación a los niños, el promotor no cierra la escuela y se regresa a su casa, ¿no? Este, sigue con los niños a trabajar pues en la milpa que tienen los niños de repente o en las hortalizas de las escuelas o también van a pescar con los niños o de repente he visto también que van a cazar, ¿no? Es decir que la escuela no se para una vez que terminen las clases formales. La educación autónoma zapatista es una educación más amplia que la educación formal escolar. Es una educación para la vida, una educación incrustada en los valores y en las normas que privilegian estos pueblos. entonces el promotor de educación no solo es un mero profesor también es un activista cultural un defensor de los conocimientos y de la lengua de sus pueblos. Y como investigador vemos que para trabajar con los movimientos sociales como los pueblos indígenas organizados en Chiapas en otros estados en otros países es interesante cambiar la manera de investigar. Cuando uno llega a la Junta de Buen Gobierno a informar sobre la voluntad de realizar una investigación lo que nos responden los miembros de la Junta de Buen Gobierno es lo siguiente para qué nos va a ser útil su investigación para qué su investigación le sirva al pueblo y cómo vamos luego a solucionar nuestras demandas solucionar nuestros problemas con esta investigación y esto pues da un giro a nuestras investigaciones porque las vamos basando sobre necesidades de los pueblos. Entonces cambiamos la agenda cambiamos los métodos a raíz de la solicitud de las mismas comunidades yo personalmente les puedo confesar que cuando llegué la segunda o tercera vez a un caracol me comentaron de que les interesaría que yo entrara de pleno a un proceso de apoyo a la formación de los promotores desde las trincheras en las cuales me he formado antes porque yo personalmente concebía como me han enseñado en la escuela a investigar observando desde un rincón de la ola haciendo observación etnográfica y pues a raíz de esta solicitud de los pueblos pues entre en una en una como decir en un proceso de investigación acción participativa mucho más profunda gracias a la cual me he podido acercarme a pues la vida cotidiana de los actores de la educación autónoma pero sobre todo a sus sentires a sus pensares al cómo le hacen y cómo lo piensan y cómo se analizan a sí mismos haciendo educación de otra manera levantando escuelas propias y entonces se trata finalmente para el investigador de caminar preguntando de preguntar y muchas veces de estar callado y de tratar de entender este otro este compañero que nos puede parecer muy otro y pues a nivel metodológico lo que podríamos recomendar a otros antropólogos que se acercan a movimientos sociales en lucha como por ejemplo la policía comunitaria de Enguerero o a otros proyectos de municipios autónomos es la la implicación de uno desde las necesidades que tienen los pueblos en términos de investigación y por qué por qué no tal vez formar también jóvenes en técnicas de investigación técnicas sencillas biográficas de observación de observación acción pero también pues de análisis porque la la investigación no tiene otro camino que la de ponerse al servicio de los pueblos para que ellos puedan expresar y realizar los los proyectos que se proponen vamos a organizar distintas discusiones pláticas alrededor del tema del libro que es la lucha por la autonomía en los pueblos zapatistas indígenas en el país vamos primero mañana en el CIDESI Universidad de la Tierra discutir a partir de las 5 de la tarde alrededor del tema de este libro agradecemos el apoyo del colectivo Comanilel en la retransmisión en vivo por internet desde el mismo CIDESI y el 8 de octubre estaremos en la Universidad Autónoma Indígena de México junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa también discutiendo con jóvenes indígenas de todo el país profesores investigadores y miembros del pueblo Illaqui y Mayo y Oreme alrededor de esta temática luego iremos a visitar distintos espacios colectivos autónomos autogestivos en la Ciudad de México pero también en Cuernavaca y en otras ciudades del país para hablar del tema el 12 de noviembre estaremos en la Universidad Pedagógica Nacional a Jusco discutiendo con los futuros y las futuras maestras y maestros de este país sobre las alternativas a esta educación oficial que tenemos en México y como podemos revertir este proceso de etnocidio que observamos en las comunidades y como podemos luchar por una dignidad una dignidad de ser de pertenecer a un pueblo indígena y como la educación puede ayudar a esto luego iremos a presentar el libro en otras universidades de México y de otros países de América Latina como Guatemala Perú Ecuador de donde es la editorial que publica este libro Avia Yala y pueden tener más información acerca del libro y de las luchas zapatistas por otra autonomía en la página facebook del libro facebook.com y luego viene el título del libro Autonomía y Educación Indígena Todo Junto Sin Acento y si no pues hay un blog brunobaronet.wordpress.com pueden encontrar en internet ya artículos derivados de este proyecto de investigación una investigación que no se termina con un libro o con una charla sino que pues pone que pone que pone como decir que pone que pone que pone objetivos de volver a discutir en las comunidades con los principales actores que están luchando a diario por cambiar la educación y por transformar este país que amamos y que es México gracias gracias a los compañeros de Comanería y y y y y y Gracias por ver el video.